Pero qué lindo, porque estamos en una época donde el verde recién se empieza como a asomar, ¿no? Está todo seco todavía, pero un orden, un orden que me llamó mucho la atención, principalmente en el balneario, se está haciendo una parte nueva de asadores, está realmente muy lindo. Estoy en línea con el Intendente Iván Dillorio. Iván, buen día, ¿cómo te va? Hola Mateo, muy buenos días, ¿cómo te va vos y toda tu audiencia? Gracias por atenderme. Bueno, le estaba diciendo a la gente y contando, me sorprendí, apenas llegué, porque bueno, empecé por la terminal de Ognibus, que si bien es una terminal chiquita, está muy bien, está muy linda, muy bien diseñada, porque está con un techito largo, para que la gente espere, y una salita de estar, con baños, está muy bueno eso, Iván, está muy bueno, muy lindo. Sí, sí, la verdad que sí, falta un poco de pintura que se le va a realizar, pero bueno, la habíamos acondicionado ahí, como para que haya un café, le habíamos armado mesa, silla, cafetera, bueno, se había acondicionado, hay un exhibidor también ahí, así que lo acondicionamos un poco para brindarle un poco de servicio a la gente. De cualquier manera, yo hablando con la gente, hablando con algunos vecinos, decían, bueno, que estaba muy bueno, ¿no? Yo preguntaba, porque yo desconocía de que en principio había habido un servicio de cafetería, porque está bueno, porque para ver, para un servicio de cafetería en un lugar donde la gente va a esperar el colectivo, me parece que tiene que funcionar, pero bueno, a veces uno piensa de una manera y las cosas salen de otra, ¿no? Después hay que mantenerlo en el tiempo, no es fácil, no es fácil. Sí, la verdad que lo habíamos acondicionado así, bueno, estuvo ahí trabajando tres o cuatro meses y bueno, después ya, cuando empieza una falta la funcionalidad de trabajo, bueno, se va de calle, ahora no se está atendiendo como café, pero bueno, la idea es volverlo a reiniciar ya pronto. Sí, sí, pero de cualquier manera está hermoso el lugar, está muy bien vidriado, muy bien protegido, desde Viento Sur, Viento Norte, está muy lindo, está muy lindo, yo creo que además le da un toque, ¿no?, ahí a la ruta, así que bueno, veo un pampayasta muy ordenado, lo veo muy ordenado, lo veo muy lindo y antes de llevarte con imágenes y con comentarios al balneario, digo, la localidad en sí la vi muy ordenada, se nota, se nota. Sí, la verdad que uno está trabajando para el ordenamiento, tanto, me gusta el espacio verde, me gusta la forestación, que también la vamos a empezar a hacer, hay cuadras que no han sido forestadas nunca, lo vamos a hacer lo mismo, así no estén habitadas, iremos a hacer una parte este año, otra parte la iremos a hacer el año que viene y así lo vamos a ir completando con planta, y bueno, lo fuimos limpiando, ordenando, como también lo estamos haciendo en el Rispio, el Rispio que va para Vía Escaso y como para Vía María, también se deschurcó, como decir, se limpió y bueno, se protegió lo que es el agrarrobo y bueno, se le dio un arreglo y bueno, la idea ahora es parquizarlo abajo, emparejarlo y después forestarlo un poco más a donde está despoblado. Claro, claro, claro. Y ahora te llevo al balneario porque desde el arco de entrada ya uno se hace la imaginación de que estamos en verano y todavía no, pero cuando bajé al balneario y me encontré con un puente pintado, con un orden bárbaro, con todas las plantas podadas, me encontré con una confitería ya pintada a esta altura del año, ya pintadita, con mesas nuevas, con mucho colorido, la zona de camping muy bonita y vi gente trabajando ahí, desmontando, sacando algunas plantas que a lo mejor ya están muy viejas y haciendo algún espacio. Digo, mucha actividad, estamos hablando de septiembre, que me parece bárbaro además, que se empiece a trabajar ahora para que el verano tenga una plenitud. Sí, exacto, empezamos a trabajar ya con la interioridad porque los últimos tres meses pasan rápido, así que bueno, empezamos con la poda, que se le dio una poda a las plantas más peligrosas y a sectores así, también se sacaron plantas así secas, peligrosas, que se van a quebrar porque están podridas adentro, así que eso es lo que se va haciendo, se desarmaron parte de mesas y asadores para hacer sectores nuevos, dos confiterías, bueno, se habían preparado un poco el año pasado, se terminan de hacer algunas condiciones más este año, la de la entrada se está haciendo nueva, una reforma que va a ir pintada y reformada completa, el arco de la entrada del balneario también se está haciendo el iconito de arriba, que sería como una pirámide, que eso va a fomentar luz para arriba, como va a salir por los vidrios esos de ladrillo que tiene, se le hace la puertita para terminarlo de cerrar, así que, y bueno, ya contraté una persona de ahí del pueblo para que haga la pintura tanto del arco, tanto del búngalo, la confitería este que se reformó, así que bueno, todo eso se va a recondicionar para lo que la apertura en diciembre, también se va a pintar todo lo que es la avenida y de lo que es el balneario, también se van a pintar las torres de Lueza y, bueno, ir recondicionando esa parte de lo que es el balneario. Yo le decía a los chicos ayer, digo, qué bárbaro todo lo que se piensa hacer de aquí a, porque todo eso, la idea es que esté para este verano. Sí, sí, la verdad que tiene que estar para los primeros días de diciembre todo listo, también estamos ahí trabajando para hacer un parquecito que es al lado de la confitería, la distinta, la confitería grande. Claro. También estoy ahí al empezar a la fuente, que es la que va a ser, yo le llamo la fuente, va a ser un lugar atractivo para sacarse imágenes, fotos, para que se lleven un recuerdo de lo que es el balneario. Está bien, está bien. Me parece que hay muchas cosas que son innovadoras y que le va a venir muy bien. Vos sabés que la gente de Hernando, nuestro lugar en el mundo es el río de Pampayasta, ¿no? Así que, bueno, ojalá que podamos compartirlo con ustedes, pasarla bien y, bueno, y estar un poco comiendo un asadito ahí, una tardecita, un sábado. Porque, fíjate vos, Iván, que yo siempre, siempre lo dije, para mí no tiene sentido tener un balneario para diciembre. Yo creo que acá, si esto se ordena y en la forma que lo veo, tiene que empezar mucho antes. Octubre ya la gente está yendo y viniendo, ya está compartiendo, a lo mejor no se mete al agua, pero está, cuando vos tenés una mesa para sentarte, cuando tenés un lugar para pasar un buen momento, la cosa cambia, te llama. Es cierto, Mateo, coincido con eso de la gente ya en octubre, haciendo calor, ya nos empieza visita, pero bueno, por eso siempre tratamos de mantener el orden durante todo el año en el balneario. No se lo ha abandonado, siempre lo hemos estado, tanto el césped manteniendo y el barrio de las hojas también lo mantuvimos, bueno, en parte por ahí ven un poco desproligida por estar trabajando, pero tratamos de tener acondicionado todo el año y la idea es que en todo el año se llegue, como ahora empiezan estos días lindos, empiezan a ir a matear y que tengan las condiciones en el balneario. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por atendernos, Iván. Sigan adelante, que nosotros cuando esté todo listo nos vamos para allá a comer el asadito. Gracias. Estado, Mateo, no lo dudo y sé que así es, nos visitan siempre gente de Hernando, veo que siempre van, si no es a matear, a tomar algo o a comer un asado, así que siempre nos están visitando y bueno, nosotros un poco es tener un poco de comodidad para la gente que nos visitan, que bien le hace a Pampay hasta ahí y a la gente misma del pueblo. Seguramente. Bueno, vamos a trabajar para eso. Un abrazo grande, Iván, gracias. Estado, Mateo, gracias a vos. Chao, hasta luego.